Estos retratos son falsos, los generé con una inteligencia artificial y en este vídeo te enseño cómo puedes hacerlo vos también. Me crucé con varios tutoriales de creadores en donde enseñan cómo generar tus propias imágenes artificiales luego de haberlas entrenado con tus propias fotografías, es decir, cómo generar fotos sintéticas de tu cara. En este vídeo te voy a mostrar cuáles son los pasos para que vos también lo puedas hacer y te voy a compartir algunas experiencias y algunos obstáculos con los que me crucé. Primero necesitas 20 fotos tuyas, 3 fotos de plano general o fotos donde se te vea voz de cuerpo completo, 7 fotos donde se te vea de plano medio de pecho o de cintura y 10 fotos de primeros planos. Una vez que tengas estas 20 fotos, abrí tu editor favorito, puede ser Photoshop, puede ser GIMP o puede ser el que quieras y tenés que recortar cada una de estas fotos en imágenes de 512 por 512 píxeles. Es importante que en la selección de fotos que hagas tengas distinta ropa, los escenarios sean distintos, la iluminación puede cambiar y la única constante que tiene que haber es tu rostro. Lo único que todas las fotos tienen que tener en común sos vos. ¿Por qué es esto? Porque si eligieras 20 fotos en donde siempre tenemos el mismo fondo, la inteligencia artificial va a interpretar de que eso es algo que queremos respetar y es algo que necesita aprender para replicar. Vamos a estar usando el modelo de Stable Diffusion y en primera instancia lo que tenés que hacer es abrir el link al Google Collab que dejo en la descripción, que es un notebook de Google Collab que adaptó .csv y que básicamente simplifica todos los pasos a la hora de entrenar a este modelo de inteligencia artificial. Lo que tenemos que hacer acá es dar replay a todas las filas que están en gris, pero no te adelantes, vamos a ir viendo una por una porque es posible que necesitemos hacer alguna configuración adicional en alguno de los pasos. Si no estás familiarizado con Google Collab, básicamente es como pedirle a Google que nos preste una computadora y es donde se vaya adelante todo el entrenamiento, todo el procesamiento computacional en vez de hacerlo localmente en nuestras computadoras. Entonces lo primero que vamos a hacer es pedirle que nos asignen una GPU. El segundo paso es conectar el Google Collab con nuestro Google Drive porque básicamente vamos a necesitar un espacio, un almacenamiento en donde vamos a guardar los archivos, los modelos de entrenamiento y donde finalmente vamos a tener el nuevo modelo de nuestro rostro. A continuación instalamos todas las librerías necesarias, pero antes de darle play al paso 3 tenemos que hacer una configuración adicional. Abrimos el desplegable y vamos a ver un link a un sitio que se llama Huggy Face. Lo abrimos en una ventana nueva y nos va a llevar a un sitio donde vamos a poder ver el modelo de entrenamiento Stable Diffusion y las términos y condiciones de uso. Vamos a tener que aceptar estos términos y condiciones. Para eso vamos a desbloquearmos a la página de Huggy Face o bien crear un nuevo usuario. Una vez que hacemos esto, aceptamos los términos y condiciones y vamos a hacer una cosa más antes de volver al Google Collab. Vamos a ir a la sección de ajustes y donde dice token vamos a crear un nuevo token. Le podemos poner el nombre que queramos, pero es importante que el rol que tenga es de escritura. Cuando creemos este nuevo token se nos va a crear una nueva clave que es privada y es única, así que no la compartas. Copiamos el token, volvemos al Google Collab, lo pegamos y ahora sí le damos play al paso 3. Cuando llegues al paso 4, no le des play, abrí nuevamente el desplegable y ahí vamos a hacer una configuración adicional. Primero elegí Character porque vamos a estar entrenando a una persona y no al modelo de un objeto o de una mascota. En Subject Type pone Person y en Instance Name elegí una palabra clave e inventé una palabra clave que sea única y que no sea muy larga porque vamos a estar escribiéndola mucho una vez que tengamos el modelo entrenado. En mi caso yo escribí Newell Mk, que sé que es una palabra que no existe y que además me es fácil de escribir. Cuando termine este paso nos va a aparecer un botón para cargar un archivo en la parte de abajo. Lo tocamos, vamos a la carpeta donde tengamos toda nuestra selección de imágenes 512 x 512 píxeles y elegimos solo una de ellas y le damos Aceptar. Y antes de seguir vamos a tocar el icono de la izquierda donde está la carpeta. Abrimos la carpeta que dice Data y dentro de ella la que tiene el nombre con nuestra palabra clave. Le vamos a dar al botón derecho y ahí elegimos Subir Archivos. Y ahora sí elegimos todas las demás imágenes que aún no subimos. Le damos Aceptar y ahora esperamos a que suba el resto de la selección. En el paso 5 dejá seleccionada la opción de Person, DD y M y dale Play. Y finalmente en el paso 6 dejá es donde empieza el entrenamiento. Esto va a tardar un rato así que armate de paciencia. En mi caso fueron alrededor de 40 minutos. Ya está, ya tenés un modelo de inteligencia artificial entrenado con tu rostro. En el paso 7 lo que vas a poder hacer es probar tu modelo, el modelo que acabas de entrenar. Le das Play, esperas un rato y cuando te aparezca este link le das click que te va a abrir una nueva ventana con un botón que también vas a apretar y ahí se te va a abrir una interfaz gráfica, una especie de aplicación donde vas a poder escribir órdenes o prompts que le vas a dar a la inteligencia artificial para que esta pueda generar imágenes tuyas o imágenes de tu rostro o retratos o lo que quieras. Por ejemplo, acá yo escribo en inglés una fotografía de Newnmk, siendo Newnmk mi palabra clave y cuando le pongo generar me va a dar como resultado una fotografía que no existe con mi rostro. Podés probar el mismo comando, podés probar la misma orden, pero asegurarte de poner tu palabra clave. Ahora, esta es la parte importante porque es un poco la prueba de calidad de nuestra inteligencia artificial. Si generas 10 imágenes y ves que la mayoría son razonables, buenas y cada tanto te aparece algún resultado que realmente te impresiona, tu modelo de inteligencia artificial ha sido entrenado con éxito. Si por el contrario ves que los resultados no son nada buenos, no se parecen en nada, hay dos cosas que podés hacer para ver si podés mejorarlo. Lo primero es volver al paso 6 en el Google Colab, ajustar un poco este número y volver a entrenar tu modelo para ver si los resultados ahí cambian y ver si se acercan un poco más a tu parecido y es un rostro un poco más fiel. Si aún así los resultados que te da la prueba no son buenos, lo que tendrás que hacer es volver al paso 1, rever las 20 fotos que dijiste y ver si las podés reemplazar por algunas de mejor calidad o tal vez que sean más representativas de tu cara. Bueno, estoy acá editando el video y quiero hacer una aclaración que no hice. Esta es la segunda vez que entreno un modelo con mi rostro. La primera vez que cuando hice la selección de fotos elegí un par de imágenes donde aparezco con pelo corto, de una época donde estaba rapado. Y lo que pasó es que cada vez que yo le hacía un pedido a la inteligencia artificial, priorizaba ese estilo mío y me daba resultados de una versión mía con pelo corto. Entonces acá quiero hacer hincapié en que cuando hagas tu selección le prestes atención y elijas fotos con las que te sientas conforme, que sean representativas, que sean fieles o precisas a cómo te ves hoy, así después obtenés mejores resultados. Ahora, hay dos formas en las que puedes usar de ahora en adelante tu modelo entronado. No es necesario que vuelvas a entrar siempre a este Google Colab para poder utilizarlo. La primera forma, que también tiene que ver con otro notebook de Google Colab, es uno que se llama Automatic 1111. Básicamente lo que tenemos que hacer es conectarnos de Google Drive, buscar donde tenemos nuestro modelo entrenado, es decir, el archivo con nuestra palabra clave, y luego de estar a unas librerías y algunas dependencias que son necesarias, vamos a poder abrir una interfaz en la que vamos a poder generar todas las imágenes que queramos. La segunda opción es utilizarlo de manera local y no en la nube, como puede ser con Google Colab o algún otro servicio. Acá lo que tendrías que hacer es descargar de Google Drive el modelo que entrenaste, y luego vas a esta página donde bajas esta aplicación. Vas al directorio donde la instalaste, elegís la carpeta de data, models, y ahí pegás el archivo que descargaste de Google Drive. Después, cuando abrís la aplicación, antes de escribir nada, vas a la parte de ajustes y elegís del desplegable el modelo tuyo o el modelo con tu nombre. Y listo, ahora también podés usarlo del mismo modo que lo estarías usando en la interfaz gráfica que vimos en la web. Podés escribir todos los comandos o todos los prompts que quieras, e ir probando a ver qué cosas te dan mejores resultados. Y acá se me viene la parte más interesante y un poco más lúdica de decir qué tenemos que escribir, cuáles son las mejores palabras para generar retratos, para generar escenas fantásticas, para generar cuadros que parezcan de óleo o lo que sea. Existen varias páginas que reúnen o que compilan distintos prompts o distintos comandos u órdenes. Dos de ellas que recomiendo son Prom Hero y por otro lado Léxica. Acá lo que vas a hacer es navegar y ver qué estilos te gustan. Y cuando encuentres algo que te guste, y vas a ver que tiene, por un lado, la descripción o la orden que se le dio a la inteligencia artificial para generar esa imagen, y por otro lado tiene algunos otros aspectos de configuración. Copias esa orden y llévala a tu interfaz o a tu aplicación. Asegúrate de reemplazar lo que se está pidiendo, por ejemplo, si dice a person, a man, a woman o lo que sea, reemplazalo por tu palabra clave. Y también copia la configuración, que suelen ser los pasos y la cantidad de seeds que uno le da para tratar de asemejarse más al mismo resultado. Esto es opcional, podés no copiarlo, pero es probable que si no lo haces, te tire resultados no tan parecidos a la transferencia que vos viste. Y ahora es simplemente una cuestión de jugar y probar. Buscar retratos, estilos de pintura, estilos de fotografía, buscar modelos 3D. El límite es la creatividad que vos tengas. En la descripción dejo algunos comandos con unos croms que yo probé y que me gustaron mucho, y dejo particularmente uno que me pidieron que fue el de los retratos o el avatar que estoy utilizando ahora en mis redes sociales. Si te gustó este video, compartilo, suscríbete y comentá. Muchas gracias. 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 Gracias.